Si te gusta este video, suscríbete y dale click en la campanita para que cuando suba otro video, de inmediato te lleguen las notificaciones. Spots, spots y millones de spots de guerra sucias. Vamos a estrenar los nuevos spots de guerra sucia, ya que estamos hablando de esto. Un nuevo spot de guerra sucia, estrenado mundialmente en el Chapucero. Estos spots están pautados, acuérdense. Finalmente van a transmitirse ya por la televisión como todos los spots que les hemos estrenado. Y así ha sucedido, desafortunadamente. Deja que quita aquí esto. No se ve. Y bueno, este es un spot pautado por el PAN. Nuevo spot de guerra sucia. Vaya, yo veo a Mauricio, depende de la televisión. Son puros esos spots. Pues es que tiene la gran mayoría, el PRI y el PAN. Sí, vamos a ver este spot de donde habla de la jefatura de gobierno de López Obrador. Cuando López Obrador llegó a jefe de gobierno, creímos que el cambio llegaría a la Ciudad de México. Pero no fue así. Nos prometió seguridad. Pero cuando miles nos manifestamos por la crisis de inseguridad, solo respondió con su desprecio. Prometió que la economía crecería. Pero solo aumentó la deuda y el desempleo. Prometió trabajar por la ciudad. Pero se dedicó a construir su candidatura fallida. Y ahora repite las mismas promesas. Solo por su obsesión de poder. López Obrador ya gobernó. Y gobernó mal. No entiendo honestamente la insistencia y la obsesión de los panistas y los puristas en descalificar al gobierno de Obrador en la Ciudad de México. Cuando todos tienen claro que fue un gran gobierno. ¿Estás de acuerdo, Mauricio? Sí, pues era de los mejores evaluados. Y está desde hace rato. Uy, ya tiene rato que está circulando esa entrevista que le hizo Ciro. Donde le dice, oye Andrés Manuel, tienes noventa y tantos por ciento de aprobación. Eso nunca lo había visto. ¿Cómo te sientes? Y dice, no, pues el resultado del trabajo, ¿no? Es lo que hemos hecho. Y sí, la gente está muy a gusto y muy satisfecha con el trabajo que hizo Andrés Manuel en la Ciudad de México. No entiendo, no entiendo. La verdad es que vas a la Ciudad de México y le preguntas a todos. Y la verdad es que Obrador sigue siendo desde hace mucho tiempo muy reconocido y muy querido. ¿No? O sea, ni siquiera Ebrard, menos Mancera han podido superar la labor de López Obrador. Obrador va a arrasar en el DF. Por eso lo traen todo encima ya, Morena es, DF es Morena. Y lo único, realmente la única, vamos a ver, manchita que tuvo López Obrador en el gobierno de la Ciudad de México fue efectivamente esta marcha que le hicieron por los secuestros, que parece, esta, esta, ¿no? Que parecería que, bueno, fue entre provocada, creada, o sea, organizada por la, en ese momento, también como hoy estaban peleándose con los grandes empresarios, honestamente, este, incluso, y bueno, hasta aquí le pone, ¿no? Y Pepe pide su renuncia, ¿no? Sí. Discalifica AMLO, Marcha Anticrimen, y el AIP, los mismos hombres de negocios que ahorita están atacándolo, le pedían en ese momento su renuncia. Digo, es la misma rollo, si nos damos cuenta, son los mismos personajes. La historia se repite, sí. La historia se repite, pero aún así no entiendo la insistencia de atacar. Si hubiera sido, ¿no es un Javier Duarte? Bueno, está bien, ¿no? Si hubiera sido un Jaime Rodríguez, el Bronco, sí está bien, ellos salieron muy mal aprobados de su gobierno, ¿no? Si fuera José Antonio Meade, secretario de Hacienda, claro que le atacas por ese flanco. Pero, ¿Abrador? ¿Abrador? No, 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 no le atacas por ahí, Mauricio, ¿estás de acuerdo? No, no entiendo, no entiendo esa guerra social. Pues es que no tienen mucho en qué, pues en qué enfocarse, Nacho. La verdad es que no. Bueno, vamos a ver otros, son tres spots nuevos de guerra social. Este es el pilón, este es el pilón, este es el pilón, Mauricio. Vamos a ver. ¿Viste el debate? A ver, ahí está, ahí está, ahí está. Este sí, otro spot de Ricardo Anaya. Sacando el tema de que la vez que Ricardo Anaya, Mauricio, es un gran, gran fan de López Obrador. Salió todos sus libros. ¿Viste el debate? ¿Te acuerdas de este libro? ¿Lo escribiste tú? Y dices que el Fobaproa fue el saqueo más grande de la historia desde que existe el México independiente. Pero resulta que muchos de los que aprobaron esto que tú dices que es un saqueo son tus candidatos en Morena. Y en la página 33 acusas a Poncho Romo de ser corrupto y anunciaste que va a ser el jefe de tu gabinete. ¿Por qué no explicas la contradicción? Este... Ricardo Anaya, de frente al futuro. No, bueno. Dice, ¿por qué no explicas la contradicción? Dice, cero, cero, ya no tenía tiempo. No, no responde. Pues, no, no es un momento. Y el, este, este, silencio, ¿no? Sí, como si no supiéramos que habla despacio, Andrés Manuel. O, finalmente está editado el video. La verdad es que pudo haber dicho lo que sea, ¿no? ¿Sabes que qué? ¿Qué ganas aquí? Bueno, le das tampoco es la primera vez, Nacho, que le sacan esto. También Calderón le sacó a Arturo Núñez con el Fobaproa cuando era candidato del PRD. No es la primera vez que le llegan por ese lado y le dicen, Oye, Andrés, es que la gente que está contigo está acá en tus libros. No, ya se lo han dicho antes. Sí. No es nuevo. No funcionó mucho antes y no funcionó mucho ahora. Es más, funcionó antes porque antes sí era como, Oh, le encontraron estos nombres ahí. Pero ahorita ya todos lo sabemos. Y bueno, ahí está el nuevo nombre, ¿no? Quieren atacar a Poncho Romo, que es como que el jefe de gabinete. No es que no hay ni una figura así en el presidencia. Ha dicho López Obrador que, este, no va a cambiar la ley. Así que podría ser tal vez el jefe de la oficina presidencial, lo que tuve Aurelio Núñez. Pero la verdad es que, no sé, no lo veo. Es un empresario y ahí necesitan un político como tal. Yo no lo veo realmente, honestamente, a Poncho Romo en el gabinete, en estas lides. Pero bueno, aún así, ahí está el tema. Este es finalmente lo más importante de la guerra sucia. Que también, honestamente, nadie conoce a Poncho Romo como para que... Como que se quedaron sin creatividad, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver. Esos son los del PAN. Ahora vamos a ver las del PRI, Mauricio. ¿Por qué? ¿Qué crees? ¡Sacan la avioneta! ¡La avioneta llegó a los esposos de televisión! ¡Sí, la avioneta del observador! Estamos hablando, que falta creatividad. No, bueno. Llegó la avioneta. Vamos a escucharlo. No me voy a subir al avión presidencial. Pero contrata avionetas privadas para viajar. Paga a particulares. Una empresa no dada de alta en el Registro Nacional de Proveedores. 76.560 pesos de Nogales a Guaymas. Afirma que a México no le espera un futuro como Venezuela. Pero sus propuestas son iguales a las que propuso un dictador. Dice que gobernará pacíficamente, pero organiza y encabeza las marchas más caóticas entre mexicanos. Piensa tu voto. Mitieron mucha cosa, ¿no? Demasiado. O sea, empezaron con la avioneta. Ok. Además, ahí se le están imputando cosas de emoción. Digo, hay que impugnar todos los que van apareciendo. Porque eventualmente, pues, unos incluyen algunos elementos que otros no. Pero, por ejemplo, aquí le están diciendo que él es responsable de las marchas más caóticas de México. Sí, ahí está. Y la imputación de un acto, de un evento que, pues, se lo tienen que comprobar. Cae en la definición de calumnia, de acuerdo al texto de la ley. Sí, bueno, ya está el tuit de Alfonso Durazo, ¿no? Y la avioneta. La dichosa avioneta. Y aparte... Ustedes lo peor es que usan la toma donde salen Durazo y Ebrard para decir y comparar con el avión presidencial. Y la cara de Ebrard para la historia. Esa nunca se me va a olvidar. Y después, Borjo, por primera vez ponen a López Obrador con Nicolás Maduro, ¿no? Así, aparte, te das cuenta, en la toma... No pegó Chávez. En la toma acá atrás, como que quieren que estuviera así cerquita, ¿no? Así, tienen un fondo... Como que la misma toma, ¿no? Ajá, fondo atrás. Así como que, ah, están aquí igualitos al ladito, ¿no? O sea, así se nota muy claro. Y ahí está Hugo Chávez, ¿no? Digo, es que metieron muchas cosas. Está muy farragoso. Y después hablan de las marchas. Digo, empiezan con la avioneta y acaban con las marchas. Y Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Oigan, oigan, si van a hacer spots de Guerra Sucia, en serio, son 30 segundos. Y son gratis. Pueden pautar varios spots. Digo, para que no. Está muy así. Muy, 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 muy. Se van a quedar sin ideas ya para la siguiente tanda de spots. Sí, la verdad es que se pasaron. Sí, pues sí no tienen ideas. Y va la del pilón, Mauricio. La del pilón es el spot de El Bronco. También le lanza. ¿Qué quieren usar? Pero, pero, no, no lo es obrador, la verdad, honestamente. Sin embargo, insiste y ya hizo el lema de campaña el... El mochamanos. Sí, lo hizo el lema de campaña, Mauricio. Pues es de lo que habló. Ah, sí, pero ya lo hizo el lema de campaña. Si hablamos en la apología del delito de violencia y El Bronco está haciendo el lema de campaña en un spot pautado por el INE, el... Vamos a ver, es el pilón, es el pilón. ¿Qué quieren ustedes, una despensa o que su hijo vaya a la universidad? Este país lo vamos a sacar adelante los ciudadanos, no los partidos, que son el verdadero origen de los grandes males del país. Vamos a mocharnos el miedo. Vamos a mocharnos la patía. Tienen el poder más grande que puede tener México. Tienen el poder de su origen. Vamos a mocharnos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasa en este mundo? Ah, la verdad es que los independientes han resultado un... ¿Qué pasa? ...un fracaso. Y digo, El Bronco saca esos eventos de Nuevo León porque ahí es donde se los pagó su compa gobernador, pero pues suben día tras día videos de cómo la gente le dice todo al Bronco en la calle. A Margarita también. No jalan, no generan interés, no hay estructura. Si no pudieron con las filmas, obviamente menos, ¿no? Con gente que les lleve, pues, asistentes a sus eventos. Nada, pues, son un cero, un vil cero a la izquierda. Haz que sepas.